Después de tanto tiempo que ha pasado Te parecerá mentira Pero no me acostumbró Parece como hubiera sido ayer Ese primer día que Nos vimos desnudos Y siempre pensé La vida debe de continuar Pero sin ti Que todo se quedó por la mitad A medio Vivir A medio Sentir Y se me pasa la vida Y no encuentro salida Sin ti Después de tanto tiempo que ha pasado Aún te espero como siempre En el mismo sitio Aún así logro sentir Tu pecho presionado Con el mío Y tus latidos Y tus latidos Y cada vez Se me hace más difícil Cada vez Pero sin ti Pero sin ti Sin ti Sin ti Llevamos mucho tiempo hablando Y no te seguiré Y no te seguiré aburriendo más Con mi discurso Solo te llamaba Por saber Por saber si por si acaso Tú también Necesitabas Y no estaré más Hablar de vez en cuando No está de más Y es que sin ti Respiro Respiro con un solo pulmón Y es que sin ti Ya todo se quedó Por la mitad A medio Vivir A medio Sentir Y se me pasa La vida Y no encuentro salida Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti